Ok, chavales, vamos a reaccionar a Animation vs Minecraft Un vídeo muy clásico, muy típico de la historia de YouTube Pero que yo, si os soy sincero, creo que no he visto nunca Así que vamos a verlo, o por lo menos este, este, este no lo he visto Sí que ha habido, hay bastantes, pero este especialmente no lo he visto Así que venga, let's go Dicen que es la polla, eh Dicen que es la puta polla Vámonos Animation ¡Wow! Vámonos Ahí está, Animation vs Minecraft O sea, una animación vs el Minecraft Ahí está Vale El fondo de pantalla de Windows, Windows 10 No, Windows Vista, tío, madre mía, Windows Vista Windows Vista Eso es el Vista, ¿no? ¡Ojo! 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 Es Windows 7, no Windows Vista, vale Me vea cómo construye Mola porque solo vemos sonidos Eso molabazo, eh Mira Es... Construye mejor que yo, chicos O sea, parece Terraria un poco, ¿no? O sea, parece Terraria, por la coña, eh Joder, se ha construido en un segundo Una casa mejor de la que puedo construirme yo Por cierto, dentro de poco sale la 1.16 No sé cuándo exactamente, pero creo que sale la semana que viene, eh Este mes Ojo Está flipando, eh No te vaya ¿Y ahora qué hago con eso? Hombre, en esa cama no cabes, eh Hostia, anuncio Anuncio en 3, 2, 1, F Buenas noticias para los amantes del entretenimiento ¡Esa es! Amazon Prime Con Amazon Prime te puedes suscribir al canal de Twitch de Folagor Libes No digo nada, eh No digo nada Perdón, perdón, perdón Perdón Vamos Ojo, la ha roto Hostia, qué bueno No, ya no puedes romper un palo Ya no puedes Puedes craftear un pico Ahí está Crafteado el pico Muy bien Eh, pasa, Prebo No Hostia Madre mía, ya se ha construido un puto molino, tío Eh, no ves Yo versus el novio de ella Literalmente Ojo, le roba Uh, se hace sus cosas Toma, 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 toma Toma Yo literal Ah, puedes construir Encima de los árboles también Diamante Un beacon Pum El signo del beacon mola Es como Ahí va Ojo ¿Puedes mezclar colores? Se hacen Esta es la hostia Esta es la hostia Uy La herramienta la quiere el rojo Pero el amarillo no la Toma Agarra ¿Qué quiere pillar? ¿Qué quiere pillar? Hola, buenas Toma Hostia Hostia, la han cerrado, eh Uh Ojo Se va a liar, eh Se va a liar, se va a liar Hostia, se mete aquí en la En la En la estoraje Encerrado Sube el amarillo En plan ¿Dónde está? Creo que está ahí arriba Está ahí, chavales Vamos Espérate, espérate Ábreme, ábreme Que te abra Ah Mierda Hostia, ¿ven el tío con el pico? A ver tú Vamos Pasa, gordo Toma el pico Hostia, en realidad está guapo esto, eh Vamos Vale Uh Van a hacer hierro para coger todas las armaduras de hierro Uh Pico de hierro No, eso no puede romperlo, claro, con el de madera Pero sí con el de hierro Uh Millonarios Mierda, me la ha quitado Ja Yo con Nia, literal Hostia La pechera Toma Toma Madre, madre Está guapísimo esto, eh Vale, quedan tres diamantes Prepara ya Toma Hostia, puta Toma, madre mía Mira lo que tengo aquí, chaval ¿Qué va a construir? Buah, todo Se van a poner a tope Se van a poner a tope Flechas Arco Caña Bueno, 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 bueno Pico de diamante Espada, espada No hay espada Espada de diamante Buah Está en full armor, eh Ahora sí Empieza el permadez Hermadez Y ahora están preparados para entrar Ok, chavales ¿Estáis preparados para entrar en el ent? Vámonos Fium, 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 fium Y ahora es cuando frío muere Madre, qué guapo está esto, tío Sin piedad Es total, eh Sin piedad ¡Ojo, zombi! ¡Cuidado! Toma Uf Uy, 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 uy Movida, 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 movida Vamos, pla, 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 pla Toma, toma Toma Toma, toma, toma Todo esto sin saber Cuál es el que queda El que se ha llevado todo, eh El que se ha llevado la herramienta del creativo A priori Vale Mira, todos tienen como su inventario, ¿lo veis? Vale, se meten cosas Staff, son cosas ¡Oh! El respawn de zombies Hay que picar eso, eh Plap Dios, qué guapo Las animaciones están guapísimas, eh Pícalo, pícalo, pícalo Pícalo, loco Pícalo Se acabó Ok ¡Wuuu! Vamos para allá Continuamos Vámonos Uy, 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 uy ¡Hostia! Qué asco me de los arqueros ¡Hola, hola, 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 hola Mirad los nombres de los archivos, eh Vamos, rompe ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma, toma, toma! ¡Madre! Todo listo el pibes, eh Vamos, polo, 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 polo Bua, 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 la balear ¡Ja! ¡Guapísimo, tío! ¡Una TNT! ¡Eh! ¡Fight in the hole! ¡Hostia, creeper! ¡El creeper! ¡Oh! ¡Oh, tía! Hola, buenas tardes Hola, buenas ¡Oh! ¡Ja! ¡Hostia, F! ¡F en el chat! ¡Madre, cómo se cargan todos, eh! Con las flechas ¿Ha muerto alguien? ¡Otro! ¡Otro más! ¡Hola, buenas! ¡No! ¡Bum! ¡Hostia, van a entrar al mundo de Minecraft! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ese fuera! ¡Ese es el Windows! ¡Es el Windows! ¡Es el Windows! Vale, otro TNT ¡Vamos! Vale ¡Nadie ha muerto de momento! ¿Por qué se crea eso? ¿Por qué se crea la...? ¿What? ¡Ya sabéis! ¡Detrás de... Del fondo de pantalla Hay un... Hay otro bioma, tío Está el pudo... El puto... Lo diré No me sale el bioma de esto, tío No me sale el bioma El Nether, coño El Nether No me salía, tío ¡Pum! ¡Papapapapapa! ¡Otro más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Joder! Es que es una pistola, tío Ojalá tenía eso por táctil Se ve la hostia, eh Toma, toma, toma Ah, se están recuperando Ahí está Vámonos, chavales ¡Cuidado! Ahí está El señor creativo ¡Embapúa! Dame eso, por favor Despacito ¡No! ¡Pah! Hostia puta, eh ¡Eh! He dicho ¡Que me des ¡Oh! A tomar por culo la espada ¡No! ¡Me toca a mí! ¡Con el poder del pico! ¡Pah! ¡Pah! Muy listo, eh ¡Wow! 300 de Q, eh 300 de Q el verde Vamos Le hemos pillado Dame esto Pues no lo sé Ahora mismo, eh Sinceramente ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! ¡El puto Erobrine! ¡Era Erobrine! ¡Dios! ¡Yo ser más fuerte! Hostia, tío Pago el Ranger, eh No, no No afecta No afecta No afecta ¡Tuba! ¡Oh! Madre, qué guapo está este juego O sea, increíble Estoy flipando Me está gustando mucho más de lo que pensaba, eh ¡Madre! Usted, claro, lo pican Muy inteligente, muy inteligentes ellos Pero no, ahora Osiriana Esto sí que es F Esto sí que es F Ahora no pueden hacer nada, eh ¡Wow! Mueren, 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 mueren ¡No, mis amigos! ¡No! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ojo, le quedan poquísimos corazones, eh! ¡Ojo, un corazón! ¡Está medio corazón! ¡No, no, no! ¡Mis amigos! ¡No! ¡No podrás! Pa, 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 pa ¡Dios, mira, mira! ¡Midio corazón todos! ¡Oh, la ha roto! ¿Le coge? ¿Qué haces tú? ¿Qué insinúas? Toma, pa, 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 pa ¿Cuatro corazones o cinco? ¡Vamos, chavales! ¡Hay que ayudarle! Cuatro, ahora sí ¡Madre! ¡Ja! Esto está recordando toda su vida, ¿no? De cómo ayudaba al color RGB cuando jugaba a las cartas con sus amigos ¡Ahí están! ¡Tú felices! ¡Eh, tú! ¡Vamos! ¡Por aquí! Cuando jugaron al Minecraft y tienen la... el creativo y cuando vino el pibe este y quiso robar todo ¿Medio corazón? ¡Uh! No ha muerto, no ha muerto Vale, huyen, 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 huyen Todos están a medio corazón ¡Hay que comer un poquito, eh! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! Yo iré a por todos ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Vamos, chavales! ¡Por Frodo! ¡Hostia, esto no tienen, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ehm, em, 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 em! ¡Chicos, chicos! ¡Tenemos un problema! ¡Tenemos un problema! ¡Mierda, puta! ¡Con la caña de pescar! ¡Vamos, con palos! ¡Palos, caña, caña! ¿Y un árbol? ¿What the fuck? Bueno, bueno, bueno Los Power Rangers, chicos ¡No poder con todos! Han desaparecido, eh ¿Dónde estar? Oh, están escondidos ¿Caña? ¡Tú, ven para acá, loco! ¡No! ¡Tú, para acá! ¡Yo no poder moverme! ¿Qué estoy haciendo? ¿Veis a de crafteo? ¿Se craftea el qué? ¿Una escalera? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Un vagón! ¡La vagoneta! ¡Se cae y... ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! ¡Brutal! ¡Se le acaba de caer el creativo! ¡Y lo coge el naranja! ¡Vámonos! ¡A la papelera! ¡Joder! ¡Se marcan un Michael Jordan, eh! ¡Toma! ¡Joder, tío! Escúchame Espectacular, eh O sea, espectacular, eh Erobrine Y desaparece ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Se había metido el espíritu de Erobrine Dentro del rojo! ¡No! ¡Lo siento, lo siento! No pasa nada, amigo Ah, no Le van a pegar No, le abrazan Folasat Escúchame Es brutal, eh O sea Uy, ¿qué ha pasado? ¡El LOL! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, el LOL! ¡El puto LOL lo siguiente, tío! Eh, el Alan Baker este 10 de puto 10, eh O sea 10 de 10 Me ha flipado O sea Increíble 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 De las mejores animaciones Que he visto en todo En todo YouTube Sobre todo por la narrativa, tío He sido la puta polla O sea, la puta polla, tío ¡Ja, pues!